Gracias. 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 Mamo pošlo do nešto suče da doriju do zapisničog stola. Trećemo za ospita Pirada i Unijera. Stol broj 3. Mijatović, Daniel, Jardas, Ivano. Estolbrói 3, Niantovic Jarnas Sminu de finales de unión Estolbrói 6, Špalj Dvigor Vandic Arjan Estolbrói 6, Špalj Vandic Estolbrói 6, Špalj Vandic Estolbrói 8, Finales de unión Estolbrói 12, Marela Prano-Josip Presić Dominic Estolbrói 12, Marela Presić Estolbrói 8, Finales de unión Estolbrói 12, Marela Presić Estolbrói 11, Marela Presić 8 finales de junio, 100-8 Martín Luka Petrović-Martín, 100-8 Martín Petrović. Pasmine finales de junio, 102-1 Dobrić-Rajma Kosarvić-Nikola, 102-1 Dobrić-Kosarvić. Pasmine finales de junio, 100-10 Pavić-Ivan, Murat-Matek. 100-10 Pavić-Nurat. Pasmine finales de junio, 100-5 Rižan Novnik-Prelčić-Berjar, 100-5 Rižan-Prelčić. Pasmine finales de junio, 100-11 Striga Garno-Armaras Josipi, 100-11 Striga Armaras. 0-10 p.g. Remekla 4-iger ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!